Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Espero que me estés escuchando correctamente el día de hoy. Estás por aquí porque quiero invitarlos. El día de mañana estaremos comenzando el grupo en Facebook de mi libro Enamorate de ti, salta el dolor y sanato interior. De verdad para mí sería importante si tú estás interesado en ser parte de este club. Es un grupo que vamos a compartir herramientas, sobre todo enfocadas en ayudarte a mejorar tu autoestima, tu seguridad, tu confianza. Todas esas cosas que quizás de una u otra manera si no las tenemos realmente bien cimentadas, muy difícilmente vamos a poder alcanzar cualquier objetivo que deseamos de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva. Porque cuando nosotros tenemos una baja autoestima, no confiamos en nosotros, estamos buscando la aprobación de los demás, estamos buscando que las demás personas nos aprueben, nos refuercen o nos ayuden quizás a tomar las elecciones que nosotros deberíamos de estar tomando en nuestra vida, pero que creemos que esas otras personas están mejor preparadas para hacerlo. Y si tú no confías en ti, entonces muy difícilmente vas a poder alcanzar todo aquello que tú deseas. Por eso el día de hoy te quiero invitar a que creas en ti, a que confíes en ti, a que busques la seguridad en ti, a que empieces a entender que para poder crear la vida de tus sueños, la vida que tú deseas, la felicidad que tú quieres vivir, el proyecto exitoso que quieres tener, la relación de pareja que quieres alcanzar, las relaciones familiares maravillosas que quieres tener, los viajes que quieres lograr, el dinero que quieres tener en tu vida. Necesitas primero creer en ti, confiar en tu poder, confiar en tus capacidades, en tus habilidades, reforzarlas, las que sean necesarias de reforzar. Rodearte de las personas que te pueden ayudar a crecer, que te pueden ayudar en tu proyecto, porque no siempre sabemos todo. Y si nos rodeamos de personas maravillosas que nos pueden ayudar en esas partes de nuestra vida que quizás no se facilitan tanto y buscamos esa ayuda, pero creemos en nuestro proyecto, en nosotros mismos, las cosas van a ser mucho más fáciles. Entonces, cimientos. El día de hoy lo que quiero hablar es de cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Cuando vamos a hacer una casa, hola Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuando vamos a hacer una casa, cuando vamos a hacer una construcción, cuando van a construir un edificio, se necesitan cimientos. Y si los cimientos, que son estas como las raíces, como las raíces que van a sostener esa construcción, si estos cimientos no están bien puestos, no son firmes, no son fuertes, no están bien construidos, puedes poner un super edificio, una casa con muchos pisos, y como tú te la imagines. Y la puedes poner así, y sin embargo, si tus cimientos no están bien puestos, todo se va a derrumbar. Va a venir el menor temblorcito, y se va a grietar rápidamente tu casa, y se va a caer, porque no estuvo construida con cimientos fuertes. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos esos cimientos fuertes de creer en nosotros, de confiar, de tener una alta autoestima, de tener seguridad, de necesitar la aprobación de los demás para poder tomar una decisión o elegir algo en nuestra vida. Y necesitamos que otra persona nos dé esa aprobación para poder seguir esos proyectos. Nuestros cimientos no están fuertes, y entonces podemos empezar un proyecto, podemos empezar una relación de pareja, podemos empezar un trabajo nuevo, podemos incluirnos en hacer algo diferente, pero como no tenemos estos cimientos bien fuertes, lo que va a pasar es que podemos no tener un resultado tan maravilloso como pudiese ser si tú pusieras unos cimientos fuertes. Entonces, antes de construir ese maravilloso sueño que tienes, asegúrate de poner unos cimientos fuertes, asegúrate de tener cimientos fuertes, para que tu casa, tu construcción, la construcción de tu sueño, tenga un resultado maravilloso. Y sobre todo para que disfrutes del proceso. Entonces, los cimientos más importantes, y algo que yo siempre he compartido en la mayoría de mis programas y de todo lo que hago, es que los cimientos más importantes, o el elemento principal y el más importante para cualquier cosa en nuestra vida, es el amor que tenemos hacia nosotros mismos, la caliencia, lo que pensamos, lo que percibimos de nosotros mismos. Es decir, la autoestima, la seguridad y la confianza. Estas tres cosas van de la mano y son los cimientos de tu vida. Si tú tienes autoestima, confianza y seguridad en ti, tú vas a saber que tienes los elementos necesarios para lograr cualquier cosa en tu vida. Aunque parezca muy difícil, vas a encontrar la forma de que eso se cree totalmente diferente. Vas a crear las maneras de conseguir ese proyecto que tú tienes. Y tú tienes esas tres cosas bien, bien cimentadas, bien fortalecidas, no están olvidadas, sino que lo estás trabajando todo el tiempo. Cualquier cosa que tú hagas va a tener éxito en tu vida. Entonces, los cimientos son la autoestima, la confianza y la seguridad, el amor que tienes hacia ti. Cuánto te quieres, cuánto confías en ti, cuánto estás poniendo para ti, para ese proceso, para ese camino que estás queriendo seguir. Cuánto poder le estás dando a lo que tú piensas, a lo que tú crees y a lo que tú confiesas que tienes en ti mismo. Y cuánto a los demás, si le das más poder a lo que otras personas piensan, sienten y creen, para poder decir cuál es el proyecto que tú vas a tomar, no vas a lograr mucho éxito en lo que emprendas, porque vas a depender de los demás, de lo que piensan, de lo que sienten. Pero si crees en ti, si tienes poder en ti, las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces, yo te estoy invitando a que pongas los cimientos de tu vida fuertes, para que fortalezcas esos cimientos, para que crees algo diferente, para que te sientas empoderado, para que de esa manera puedas crear una vida mucho más fácil, mucho más alegre, mucho más feliz. Sobre todo en las relaciones amorosas. Y es algo que yo tengo en mente, y que lo comparto mucho con ustedes. En mi libro, Enamórate de ti, suelta del dolor y sana tu interior. Comparto esta parte tan importante que es los cimientos. Y vamos a hablar en este libro sobre todo lo que es la autoestima, la confianza y la seguridad, y cómo una baja autoestima puede crear en tu vida una vida totalmente triste, totalmente llena de frustración y de sentimientos y emociones negativas, que no te ayudan a crear una vida más fácil, una vida más feliz. Es el querer estar percibiendo la búsqueda del amor, buscando en ese amor, en esa persona que venga a nuestra vida para que sean los cimientos de nuestra vida. Es decir, construir una vida maravillosa sobre los cimientos de toda la fe que le estoy poniendo a una pareja en lugar de a mí misma. Y entonces en este libro lo que hablo es mi propia historia de cómo una baja autoestima me mantuvo en una relación de casi dos años, donde yo tenía una autoestima súper baja y dependía totalmente de lo que yo creía que iba a ser el cambio en mi vida, poniendo todo, todo, todo mi creencia y mi valor en una pareja. Y creyendo que dependía de eso para ser feliz. Y cuando encontré la realidad de las cosas, que era que me tenía que querer a mí misma y que no lo estaba haciendo, y que me estaba olvidando de eso, para poder crear algo diferente. Entonces, lo que te voy a invitar es que si tú estás interesada en tener herramientas, recursos y crecer tu autoestima, fortalecerla, si crees que hay cosas necesarias que necesitas hacer allí para poder vivir una relación amorosa fabulosa, si es que la tienes, mejorarla, si es que no la tienes, poder elegirla y hacer que venga más fácilmente con esos cimientos que vas poniendo en ti. Te invito a que seas parte de este club y el único requisito que tú necesitas para ser parte de este club de lectura, donde yo voy a compartir herramientas, recursos, ejercicios, meditaciones, dentro de este grupo en Facebook, un grupo exclusivo, es adquirir mi libro, mi libro digital que lo puedes adquirir en Amazon. Les vuelvo a repetir el nombre, Enamórate de ti y suelta, el dolor y sana en tu interior. Yo soy la autora de este libro, mi nombre es Sandra Coral, soy licenciada en psicología, especialista en influencia irresistible con PNL, reconversión con PNL, y bueno, muchas otras herramientas que voy adquiriendo y agregando a mi abanico de herramientas para poder ayudarles y darles lo mejor cada día. Entonces, si tú no me conoces y es la primera vez que ves este video o lo ves en el futuro, te invito a que visites mi blog www.psicoamor.com y te decidas a tomar esa oportunidad de ser parte de este club. Vamos a ir leyendo capítulo por capítulo el libro y voy a compartir herramientas para que antes de que termine el 2019 ustedes sientan un cambio en esta parte de sus cimientos y creen y fortalezcan más los cimientos de su vida para que ustedes puedan tener más facilidad para elegir los proyectos que ustedes quieren alcanzar, para que puedan elegir proyectos y sueños y metas que se puedan alcanzar más fácilmente con ayuda de conocimientos bien fortalecidos. Entonces, ¿qué tal si antes de que termine este 2019 tú empiezas a confiar más en ti y empiezas a generar mucho, mucho más facilidad en todo lo que tú quieres alcanzar a tu vida? En específico, si en este momento el amor es lo que más quieres alcanzar, pues te invito a que tomes esta oportunidad. Te voy a dejar en esta publicación el enlace al Amazon para que puedas revisar el libro y lo puedas adquirir, tiene un precio muy chiquitito. Una vez que tú ya lo elijas, me mandas una comprobación de que ya adquiriste el libro por medio de Amazon y yo te ingreso en el grupo y empezamos a trabajar en estos meses para que crees una autoestima mucho más, más fuerte. Mándame entonces un mensajito a contacto a arroba psicoamor.com Una vez que ya elegiste y tienes el libro en tus manos, bueno, en tu computadora, en tu dispositivo, porque es un libro digital. O me puedes mandar también en WhatsApp un mensaje al más 52 55 15 89 41 86. Me mandas un mensajito, como me han estado mandando, de que ya tienen el libro. Les repito, más 52 55 15 89 41 86. Entonces nos vemos próximamente. Ahorita les agrego aquí el enlace en esta publicación y estamos en contacto. Cuídense mucho. Bye, bye.